Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a Dying Light 2. Vamos a continuar por donde lo dejamos el último día, ¿vale? Y nos vamos a la misión principal que nos mandaron ir a buscar a Rowe, ¿vale? El agua nos dijo que fuésemos a buscar a Rowe y fuimos a la isleta aquella que había en el agua, pero no estaba. Dormimos, vamos de día por supuesto, y vamos a ver qué nos encontramos hoy. A ver, tengo 44 cuchillos. Ah, por cierto, me puse aquí, me puse a mirar con los prismáticos y descubrí absolutamente todo esto, ¿vale? Todo esto, esta torre de agua, todo. Entonces me gustaría, por ejemplo, pillar este molino. Quiero comprobar si cuando pillo un molino se sale y en verde, correcto. Me gustaría pillar los molinos que he visto. Como pueden ser este, este y esto de aquí, ¿vale? Me gustaría que hagamos estos dos molinos y la torre del agua. Eso sí que me gustaría dejarlo hecho. Lo que pasa es que pone Muddy Grounds, ¿vale? Yo no sé por aquí si yo puedo ir por aquí, ¿vale? No tengo ni idea. No sé si es porque esta zona no la he visto, entonces me sale como... O si es porque hay... Bueno, no, el veneno sale de otro color, pero bueno, vamos a intentarlo. De momento nos vamos a ir. Aquí requiere parapente, ¿vale? Dejamos las piezas en la taquilla. Vale, pues mira, ya que... A ver, ahí al lado de... No, es el más... Al lado de este hay una, así que... Vámonos directo a lo que nos vamos. ¡Dios! Vale, hemos llegado. Pues no he escalado nada, vi. No sé si llego, ¿eh? Bueno, menos más. Vale, hombre, todo lo que vamos a ir rapiñando ahora está de... Vamos, está perfecto, así que... Vamos a ir cogiendo antes de llegar al molino, pero... Quiero entretenerme poco, completar esas cosas que os he dicho... Y nos vamos directamente a la misión, ¿vale? Aquí no hay nada más. Y el molino está aquí. Pone que hace falta parapente, ¿por qué? Hay una salida de aire o algo de eso. Sí. No, 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 no. Uy, que me caigo. Vale. ¡Hombre! ¡Hombre! Desde aquí se ven cositas como... El barco. ¡Eh! Fortaleza flotante, ¿vale? ¿Esto qué es? Trincón sombrío, ¿vale? ¿Vale? Eso es galería metropolitana de arte, ¿vale? Vale. Vamos a poner esto... Uy, perdón. Olino, Olmo. Vale. 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 Es zona segura. Ahora necesito ir hasta aquí. Es aquel que tenemos allí. Estando aquí Era lo que había ahí Perdona, amigo, amigo, amigo Ni se os ocurra darme No ha sido sin querer, compañero ¿Soy demasiado o qué? Lo acabas de cagar, pero vamos Ahora me voy a dar vuestras armas Vuestras mujeres y vuestros caballos Vaya, vos no tenéis armas Una pena que os haya tenido que matar Si es que soy retrasado A ver Era un desafío de parkour lo que había ahí Vale, vámonos al molino A ver Una fuente de aire ¿Y es donde hay? ¿Cómo? ¿Para qué es esto? Vale, 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 vale Pero vamos a ver Yo es que no le he dicho que este tío que salte Vale, cabrón No saltes otra vez Pues no tardará en subir, helio puta Vale Claro No he descansado O pretendo nada Así Si, ahora tendré que hacerlo Pero con el otro lado A ver A ver A ver A ver Voces ¿Por qué? Para loé ¿Para loé No No V Es Guantar Trabajo Sol Pasa Ponc Pare vale quiero pensar que con esto es suficiente este es el peor de todos los molinos sin ningún tipo de duda madre mía vale, a ver este molino en el que estoy ahora tengo que ir a ir y de ahí vamos a intentar llegar a la torre de agua y después nos vamos a la misión así que bueno salgo en el sitio en el que me he muerto culpa no ha sido de ahí de la culpa ha sido que me he equivocado el botón de primera al botón que había que darle para abrir el paracaídas hombre con esa cara que tiene yo no es el negocio que lleva si, tengo cosas muy chulas a lo mejor podríamos hablar con alguien de esto ¿para qué? después de toda la imaginación ojalá apareciese un mordetorno por favor me darán lo que quieran 5 minas eléctricas tú vale siguiente misión bueno voy a ir marcándomela que es esta pero vamos a ir a la torre del agua que está aquí familia adoptiva me gustaría y ya es la misión ya que estoy porque es que está cerca ¿vale? pero me dicen que está arriba y ya las rodillas. Eso sí, el cruzado por lo menos. Te doy caso más a los sitios estos por si hay un matón, ¿sabes? Término. A ver. ¿Por qué hablas así, hermano? ¿Qué ocurre? Seixio, tú eres el peregrino que activó la electricidad, ¿no? Aquí todo se sabe. Sí, y también se sabe que ayudas a la gente. A veces. ¿Por eso me has llamado? Necesito ayuda. Mi hijo se ha ido a la torre de agua y no ha vuelto. Coño, mira dónde íbamos ahí. ¿Hace cuánto se ha ido? Unas seis horas. Es mucho tiempo. Normalmente no me preocuparía. Es fuerte como un toro. Pero ha pasado mucho tiempo. ¿Cuántos años tiene? ¿Qué más da? Solo quiero que vuelva. Me ocuparía yo mismo. Pero tengo tres niños pequeños en casa. No puedo dejarlos solos. Vale, iré a echar un vistazo. Este no es un lugar seguro. Nos vemos en mi casa cuando lo encuentres. Está en Lower Dan Promenade. Me he ido. Vale, vamos a ver. Pues imagino que es a la torre de agua donde yo voy. 5 en sombrío. Vale. Desafío de parkour. Yo me lo dejo visto. A ver. ¿Qué había allá abajo? Vale. 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 y cuidado, a ver, es importante ir al aire ¿pero que hay ahí? ya está descubierto, contento, vale vale, entra ahora solo me falta, hostia, ¿qué dices? tengo que entrar por aquí vale vale va a ser una idea regulera que se hayan venido todos contra mí, la verdad de zombie a zombie, ¿sabes? vamos a ver lo que nos encontramos por aquí joder, macho no, 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 no todo lo que sea cuando salís trofeos infectados pequeños me renta un cuchillo por cada trofeo de infectados todo está clarísimo lo malo sería que gastase cuchillo y no me dieran nada eso ya es otra cosa va a entrar el joven ahí está el joven desaparecido hola me llamo aiden ¿cómo te llamas? mach tengo que llevarte a casa ¿y qué pasa con los infectados? no hay ninguno es seguro entonces me quedo por aquí dile a Hugh que volveré más tarde tu padre quiere que vuelvas está preocupado Hugh no es mi padre solo trabajo para él hostias no quiero seguir haciéndolo no quiero volver y no puedes obligarme hostia la historia real de Hugh déjalo no quiero causar problemas a otros niños no pasa nada a mí me lo puedes contar no te metas ¿vale? no tiene nada que ver contigo vale hablaré con él ¿seguro que te quieres quedar aquí? ¿seguro? no es mi primera vez solo en la ciudad sé cuidar de mí mismo no lo dudo eh Aiden gracias por deshacerte de los infectados no hay de qué ¿con qué esclaviza al niño? bueno yo te voy a esclavizar la cabeza hostia pero bueno son maneras de ver la vida ¿no? creo que es donde se llega concretamente a ninguna parte quiero ver aquí debajo del agua si hubiese algo vale por casualidad que no es lo habitual pero podría llegar a haber algo tía que ha corrido por la pared es verdad pero bueno todavía me falta lo de correr verticalmente entonces es difícil nos vamos si, si ahora voy a hablar con Hugh no te preocupes ok 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 ¡Suscríbete! 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 Eso no lo habéis traducido, ¿eh, pillines? ¡Vamos a ver! ¡Eh, una luz ultravioleta! ¡Garra, hostia! ¡Es legendaria! ¡Es de las tochas! ¡Vale! Había que hacerlo. Había que correr, no había otra acción. Aquí todo viene en inglés, ¿no? Por lo que veo. ¡Vale! 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 O sea, es de estos seguidos difíciles. ¡Qué barbaridad, ¿no? Esta suerte que estamos teniendo. Lo que nos dan no está mal, ¿no? Pero, hombre. ¡Ah, coño! Pues no lo he hecho en todos lados, ¿eh? Eso. He visto varias. Vale, vamos a restaurar el agua ya. No hay cosas raras. Vamos a recogerlo todo. A ver. A ver. A ver. A ver. Me lo estás diciendo en serio, tío. Me lo estás diciendo en serio, ¿no? Que sí, coño. Que no hay nada más. Que yo vea, claro. Algo que yo pueda subir ahí. No es algo que yo vea muy factible. Creo que es el lugar del que voy a tirar ahora con el paracaídas. Venga. Eh, no. Trampa eléctrica. Yo quiero que me den la ballesta. Trampa péndulo, trampas ultravioleta. Muy bien, chavales. Es que hay personas que me dan mucho asco. ¿Vale? Y es que Barney ha hecho que yo le coja asco a los supervivientes. Entre ronda y ronda. Deberíamos revisar las zonas oscuras nosotros mismos. Así que... Que espabile. Bueno, que espabila él y que espabilen ellos también. A ver. Que había cogido yo por aquí. Que iba a dejar... Eso lo iba a dejar. 100% de ganancia nocturna de experiencia. Pero esto es para tirarte todas las noches ahí. O sea, eso todavía no. Lo tengo equipado. Es para vender lo más grande. ¿Esto qué es? ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? ¿Y esto? Son núcleos de cristal naranja. A ver. No me digas que habré vendido yo algo de eso. No, hombre, no. ¿Verdad? Vale. Estos tres están puestos. Vamos a hablar con... Vamos a hablar con el máquina... Que a los niños... Los tiene como los tiene. Mierda. Ya me han jodido. Vale. ¿Dónde estás? No te tires, cabrón. Ah, no. Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Hay un maestro artesano. Vaya. A ver. Mejoramos. Esto lo podría mejorar. Pero esto también. ¿Qué prefiero yo mejorar? Algo de lo que puedo construir bastante fácil. Esto vale una pasta. A ti no te vendo chorradas. A ti no te vendo chorradas. Es una pasta. A ver. Malta durabilidad de la ganzúa. Es que esto también lo quiero mejorar. Lo que te llevas es canela en rama. Más el veneno. Más el veneno. Yo... Eh... Diseños de... No de potencia. Sino... Los normales. La calidad es la leche. No tengo chatarra. Pero mira esto, tío. 124. A ver este. 227, tío. Esto es un pepino. O sea, no hay más. No hay más ocio. Hay que golpear un poco menos fuerte. Así el clavo no se verá. Pero, ¿qué puedo hacer si no es suficiente? Aquí tenemos los mejores suministros ciudadanos. Tachas de calidad. Tío, eres más fiable que suministros. No. Granada casera. Arrojadiza. Artefacto. Voy a comprar porque siempre viene bien tener un poquillo. Ostras. ¿Qué tenemos aquí? 156 monedas es dinero. Al final no la utilizo prácticamente. Y esto me pondría... Empezaría a ponerme aquí a vender y ping. Pero bueno. No voy a... Ey, 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 ey. La armería perdida. Vale. Movi Grounds. Movi Grounds. Recuperar la electricidad Me han dicho que los ingenieros Está brillando Hace un momento no estaba brillando Está bien ahora Los pacificadores te apoyan peregrino Desafío de parkour Enfréntate a Hugh No te preocupes Que yo me enfrento a Hugh ¡Hombre! 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 Corredor vertical ¡Hombre! ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Match? Dice que no quiere volver, no quiere trabajar más para ti ¿Qué quiere decir, Hugh? No es asunto tuyo Lo has hecho asunto mío al enviarme a buscar a Match ¿Me has pillado? ¿Qué estás haciendo exactamente con estos niños, Hugh? Match parecía desesperado por no volver Está bien, te lo diré Les estoy enseñando a sobrevivir ¿Cómo? Les he enseñado a robar Y a espiar ¿Para ti? Para quien pague ¿Estás loco, Hugh? Si los pacificadores los atrapan, no tendrán piedad Eso es lo primero que les enseño A no dejarse atraparse Sí, con esa voz y esa cara que tiene Nadie va a tratar bien a esos huérfanos Soy la prueba de ello Les enseño a sobrevivir No es eso lo que un padre debe hacer por sus hijos Match no lo entiende, ahora no Está en la edad de rebelarse Pero cuando sobreviva en la ciudad Entenderá que es porque yo lo preparé ¿No vas a ir a por él? Aquí no retengo a nadie Somos una familia Nivel de potencia adquirido Vale, a ver Vale Ahora vamos a ver Mira, parezco Amador Un día de fiesta Parezco 406 de daño Bueno, que aquí tienen más 630 Esto me cura bastante Y dura bastante rato también Vamos a haber puesto avanzado A lo de las órdenes Espero que Jack Mann se ocupe de los malditos renegados ¡Bam! ¡Bam! vale pesaje de parkour donde fue chavales que el otro día estaba yo farmeando donde estaba yo era una zona que había agua también me empezó a saltar para coger para coger un inhibidor no les para nada ¿quién? ¿yo? sí sin duda podría retratarte pero no debo evitar las distracciones no si es que pretendo terminar mi obra maestra ¿tu obra maestra? ¿cuál es? un gran fresco mi magnum opus una pintura de proporciones épicas que el mundo no está preparado para ver pero no consigo terminarla no tengo el tono de rojo adecuado ¿rojo? sí el rojo más rojo estoy desesperado por conseguirlo y todo lo que ese comerciante idiota me ofrece es una broma pálida sin el rojo más rojo mi proyecto quedará incompleto y mi arte no conseguirá la expresividad que necesita por supuesto podría conseguir pero no ¿sangre? eso es una locura me da escalofríos cuéntame ¿estás seguro? pues muy bien tengo que admitirlo ya he experimentado un poco en secreto y lo que necesito es sangre de los infectados pero no de infectados cualquiera he descubierto madre mía bueno no está mal es la única apta para darme el rojo profundo que quiero llevo tiempo observando a un infectado de cierta zona en concreto y he adquirido la costumbre de dejarle vino para que se lo beba el vino hará su sangre todavía más roja después de beber vino se pone bastante agresivo ¿crees que podrás traerme la sangre de esa hombre? claro parece divertido pues ve vuelve cuando tenga su sangre vaya chapa que me has dado chaval los personajes que en el juego hablan lento ala te jodí el deseo ¿por qué no te vas a la mierda con tus amigos de azul? no me dejas andarte a hostias porque no puedo te has enterado los renegados han atacado la taberna chinchinadio no, 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 te agarra lo agárrate polla quita que me pone aquí convoy de evacuación chinchinadio Tengo que ir practicando el camino. Ah, ahí están. A ver si ahora puedo llegar al edificio que yo quiera. Ahora mismo, tal cual. Falta el agarre firme de las cornesas. Que me lo tengo que poner. Quita, coño. Quita tú también. Se agarra a veces. ¿Cómo, cómo? Mira tú por dónde. No, amigo. Mierda, no me podía... No, que no tenía resistencia para aquí, va. Suelo ya, hombre. Qué pesado eres. Esta es la caseta de un corredor nocturno, tú. Me voy a caer porque me puede venir bien en un momento dado. Pero, hombre... Me esperaba algo más... Más curioso, ¿sabes? Aquí, chatarrilla y cosa. A ti. Estoy buscando al Teniente Rowe. ¿Lo has visto? ¿Quién eres tú? ¿Por qué quieres saberlo? Tengo órdenes de Matt. El Teniente Grady dijo que estaba aquí. Todo irá bien. ¿Dónde están tu pelotón y tu comandante? Estábamos acampando cuando los renegados nos atacaron. Rowe y los otros se llevaron a unos cuantos. Luego fueron tras los que trataron de huir. ¿Y tú qué? No pude seguirles el ritmo y perdí el contacto con ellos. Luego otro grupo me atacó. ¿Qué están haciendo ahí? Los renegados no atacaron nuestra posición en el centro. Oh, joder. Oye, todavía quedan ratas aquí. Cuidado. Escóndete. Oh, baby. Claro. Ya nos vamos. No es así, señores. Cogedlo. No es así. No sé que me quedaba uno. Coño, se le han reventado una pierna. ¿En serio? No es así, tío. Madre mía. Hay un cabrestante detrás del edificio. Puedes usarlo para subir. Si no han podido volver aún, los encontrarás allí. Gracias. Si puedes volver a la base por tu cuenta, ve allí. Y no dejes que te encierren otra vez. Muy bien. Hay un cabrestante detrás de la base de datos del S.A.I. Puede cabrearse en todo lo que quiera. ¿Tienes pelotas? ¿Tienes pelotas? Hablaremos después de que lo conozcas. Nos vemos allí. Me ha tocado un tío desagradable y mala persona y... ¿En serio? Soy el puto Aiden. Aiden, no. Aiden, perdón. No, pero acárrate, gilipollas. Bueno, pues espérate. Me parece que aquí había doble interrogación. Ahí lo tiene. Y un desafío de Parkour. Vale, está todo junto. Sí, lo que me he dado cuenta que hay es... 77. Está abierto. 70.000 de estos dedos de corredores nocturnos es lo que hay. No veis. Amigo. Venid, por favor. Es que... Os voy a buscar. Oh, mira. Me lo has dicho y ha muerto, ¿no? Vale, vale. Era por... Era porque pensaba que me había equivocado. ¡Fuera, gilipollas! ¡Fuera, gilipollas! Muy bien, chavales. ¡Fuera, gilipollas! Especialmente, y es que... Espérate. Abajo, amigo. Vaya... Hostión. Por poco, tío. Gracias. Contenedor de inhibidores cercano. ¿Cómo va todo? ¿Has encontrado a Rob? Todavía no, pero ya me he cruzado con unos cuantos renegados. A ver, aguanta. Ya voy. ¡Menuda sorpresa! ¡Menuda sorpresa! ¿Qué hace aquí, polla? ¡Hostia! ¡Ostia! Vale, este tío está ultra mega caja pino. No lo liberaba todo. ¡Ostia, puta! ¡Ostia, puta! ¿Qué está ahí dentro, tío? Se entra desde dentro, ¿verdad? Ya nos hemos encargado de ellos. Comprueba el estado del escuadrón de abajo. Sí, señor. Teniente, señor. Los renegados de afuera no te molestarán. ¿Te los has cargado? ¿Quién eres? Aiden. Tengo órdenes de Jack Matt. Vaya, que me jodan. Veamos lo que nos han traído los elfos de Santa Claus. ¿Retirada? ¿Ahora? Esto es una puta broma. ¿Sabes cuántos hombres perdí para asegurar este terreno de mierda? Yo no, teniente. Pero tengo otras... Cinco. Cinco de nuestros mejores. Várteth mató más virales que toda una unidad. Sierra y el pequeño Ron llevaban luchando a mi lado desde antes de la caída. Dieron sus vidas por un pedazo de la ciudad. ¿Y ahora qué? ¿Se supone que debo retirarme? ¿Qué? Quiero acceder a la base de datos del S.A.I. He oído que sabes dónde puedo hacerlo. Lo sé. Pero ¿por qué carajo te lo diría en estas circunstancias? Tengo asuntos importantes, aunque inútiles que atender. Sal de mi vista. Bien, caballeros. Recojan las placas de los caídos. Otro con la coletilla. Una orden es una orden. Rowe, espera. Lawan, ¿tú también vienes a cabrearme? Ya me conoces, Rowe. Aiden y yo estamos buscando esa base de datos del S.A.I. Y tú nos vas a ayudar. ¿Prefieres alargar esto o resolverlo aquí y ahora? Joder. ¿Por qué vais detrás de la base de datos? He oído que estaba almacenada en los servidores del centro de mando del observatorio. Pero ese edificio fue destruido en los ataques químicos de hace años. Los bombardeos vinieron uno tras otro. Como si fuera el puto Vietcong. No quedó nada, ¿entendéis? Nada. Si queréis, comprobadlo vosotros mismos. Caballeros, nos vamos. Muy bien, chavales. Tiene alguna arañaca ahí dentro. Vamos a ver qué dice. ¿Por qué vamos a acabar el capítulo de hoy por aquí? ¿Y ahora qué? Ahora. ¿No lo has oído? Esa base de datos parece haber desaparecido hace tiempo. Vaya con el misterio de nuestra infancia. Volveré a buscar lo que queda en mi lista de resultados. ¿Y tú? Tú disfruta de la vida en el centro. Iré al observatorio. Entonces vas a ir solo. ¿Entonces nos separamos? Todo lo bueno debe llegar a su fin. El carnicero y los capullos de mi lista pronto descubrirán esto también. Voy a volver a buscarlos. Tú tampoco deberías quedarte aquí. Aiden, siento que no hayas encontrado a tu hermana. ¿Cómo que buena suerte, Payo? Pero bueno, por favor. No hay nada más que decir. Vale, observatorio. Vea el observatorio del SAI. A ver. Cositas que hay que hacer por aquí. Esto está hecho. Ah, bueno, claro. Si es que esta zona primera la tenemos bastante bien cogida. ¿Vale? Desafío atrapado en la emoción. A ver. Yo me tendría que poner a mirar. O sea. Mirar de esto. La pila de cosas que hay. Me tendría que poner a ver. A ver las cosas. Por ejemplo, aquí. Quiero subir. Y necesito subir. A ver lo que hay. Esto de aquí tengo que verlo. Esto y esto y esto. Pillarlo todo. ¿Vale? Tiene que ser un capítulo de ir desbloqueando zonas. Y completando zonas. Porque a mí me gusta completarlo. Aberración del SAI. Vale. Esta zona de aquí. Lo mismo. Será una mierda. Y esto de aquí. Ya puedo hacerlo. Esto ya puedo hacerlo. Así que iré. Iré para hacerlo. Y esto también, por supuesto. Ella me pone que a una casa. El metro. Vale. Perfecto. Vale. Y esto es fábrica de coches. Es por donde yo vine. ¿Verdad? A ver. Claro. Yo vine por ahí debajo. Hostia. Es que es menor. O sea. Qué barbaridad. Es que es gigantesco. Pues nada. Muchísimas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. Cuidado mucho. Hasta luego. Hasta luego.